Esta semana fue de tendencia mixta para las bolsas a nivel internacional. Las noticias corporativas impulsaron las bolsas a la baja, mientras que algunas noticias relacionadas con un plan de salvamento propuesto por la administración de Obama para volver a darle liquidez a los bancos y para volver a sacar los activos tóxicos de sus balances, dieron la parte positiva. Sin embargo, en Estados Unidos fueron más las noticias negativas y el impulso que dieron las noticias corporativas y los resultados de ganancias del cuarto trimestre del año pasado, con lo cual perdimos alguna desvalorización menor al 1%, que es relativamente baja, aunque el mes cerró con una desvalorización total en los índices accionarios norteamericanos superior al 8%. Por su parte, Europa no alcanzó a contagiarse de lo negativo del viernes y cerró con tendencia positiva alrededor del 2% en sus principales bolsas. En Asia la tendencia fue relativamente mixta, aunque Japón vio algunas valorizaciones, producto de lo que sucedía en el ambiente internacional, aunque también tuvo fuertes desvalorizaciones durante la semana, producto de algunas empresas mineras que reportaban menores márgenes de ganancias a los esperados por los analistas financieros. En general, lo que seguimos viendo es que las bolsas tienen bastante fluctuación y esto pues sencillamente se volvió a traducir en un mayor nerviosismo de los inversionistas internacionales ante la perspectiva de que los datos económicos de la próxima semana, especialmente el dato de empleo, pueda volver a ser bastante malo y esto pues lógicamente nos confirmaría el ciclo recesivo de la economía norteamericana. Los bonos que deberían haber sido los ganadores durante la presente semana no lo fueron y por el contrario vieron incrementadas sus tasas en Estados Unidos con una desvalorización de la parte larga de los tesoros, a pesar de que la Reserva Federal con su anuncio el miércoles luego de la reunión dio a entender que estaba lista para comprar bonos de 10 y de 30 años si los mercados financieros así lo requerían. Pero como dijimos, los bonos no reaccionaron positivamente y por el contrario incrementaron sus tasas perdiendo valor y golpeando el precio de estos activos. En Colombia la historia fue bien diferente, los test siguieron con alguna tendencia creciente en precio, aunque mucho menor que lo que habíamos visto durante las semanas pasadas. Esta semana se subastaron 450 mil millones de pesos de testas a fija con una nueva referencia, los agostos del 2012, que vienen a ser los reemplazos naturales de los mayos del 2011. La subasta fue tres veces demandada, lo cual sigue demostrando que dentro de la economía colombiana tenemos suficiente liquidez y que los inversionistas están mucho más dados a invertir en Colombia que a invertir en nivel internacional. Sin embargo, hay un hecho característico esta semana en Colombia que fue un aumento de más del 6% en el precio del dólar, lo cual nos llevó a que la cotización el viernes sobrepasara la barrera de los 2.400 pesos. Esto básicamente se viene dando por compras puntuales de algunos agentes financieros que ven en el dólar alguna oportunidad, pero también porque necesitan cuadrar algo de sus balances que están en dólares. Entonces la presión sigue, fue bastante concentrada y esto pues lógicamente llevó a que la divisa colombiana perdiera bastante valor durante la presente semana frente al dólar norteamericano. Para finalizar, hubo decisión del Banco de la República de recortar su tasa de interés en 50 puntos básicos, que era lo esperado por la mayoría del mercado financiero. Sin embargo, hay varios temas interesantes dentro del comunicado que acompañó la decisión, en particular que la decisión no fue unánime. Hubo miembros de la Junta que votaron por mayores recortes a la tasa de interés, no de 50 sino probablemente de 75 o de 100 puntos básicos. El gerente del Banco de la República explicó, sin embargo, que la decisión de 50 puntos básicos se tomó porque un recorte adicional mayor al esperado por el mercado podría haber impactado en el tema de la moneda ante flujos de inversión extranjera que podrían haber salido de la economía, con esto afectando mucho más el precio del dólar, como ya se ocurre, como sucedió durante la semana que termina el 30 de enero.